La hora al warner La hora al warner Demostra placer y ser más que tu abrigo Quiero amanecer contigo Demostra placer y ser más que tu abrigo Empiezo a contar estrellas que van Lo malo y dejar de pensar Vamos a coger, solo soy yo Y olvidemos del ayer Sabes que mami yo soy tu daddy Nadie tiene que entender Enciende las marchas, abre tu mente Y olvidemos del ayer Al tiempo no le interesa Mi sentimiento y la mesa No voy buscando promesas Vivo escuchando las piezas Armándolo en mi cabeza Vivo escuchando las piezas Armándolo en mi cabeza Quiero sentirte, quiero tocarte Quiero llevarte a la luna o amarte Poder besarte, acariciarte Poder tenerte y así siempre amarte Suavecito, de poco a poquito Yo no me irrito, se me prendió el foquito Dejo de ser un mito Repito, te como como bocadito Te como como bocadito Sigo yo sintiendo Mientras todos durmiendo Te sueño y te pienso Te llamo y te convenzo Mami, venga a mi Sí Mami, venga a mi Sí El catorzo rapito, venga a mi Soy tu daddy, tú eres my girl Blanquita, bonita, tu guapo excita Con esa gorrita, tú eres mi diva Esa cinturita Me pone el six pa' frente a la playa Todos amistán Esa cinturita Me pone el six pa' frente a la playa Todos amistán Sigo yo sintiendo Mientras todos durmiendo Te sueño y te pienso Te llamo y te convenzo Mami, venga a mi Sí Mami, venga a mi Sí Sabe que mami Sigo tan solo buscando cariño Y yo soy tu daddy Sabe que mami Sigo tan solo buscando cariño Yo soy tu daddy Sabe que mami Sigo tan solo buscando cariño Y yo soy tu daddy Sabe que mami Sigo tan solo buscando cariño Y yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Daddy Daddy